Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a hablaros sobre la aviación. La aviación es una ciencia que empezó en el año 1923 con el primer vuelo tripulado de los hermanos Wright. Desde entonces ha sufrido una constante evolución y progreso. Las profesiones más destacadas de esta disciplina son piloto de línea aérea, controlador aéreo o ingeniero aeronáutico. Esta disciplina estudia mucho las matemáticas, la física y la computación informática. Por ejemplo, para ser piloto se necesita buena vista, saber inglés y unas actitudes académicas bastante importantes. Para ser ingeniero, pues bastante parecido y para ser controlador aéreo hay que tener mucha capacidad espacial y todo eso. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.